Muy bien, le voy a pedir a mi compañero que estos globos Se los dé con mucho cuidado a esta persona, ¿sí? Levanta la mano Muy bien, una indicación un poco más compleja Porque bueno, ya la compañera está un poco más arriba Tiene que realizar acción, ya son dos o tres acciones Adelante, solamente con tu cabeza Que no nos mandaste, que no nos mandaste Tiene que ver con este caballero, le manda los globos a este hombre Es un regalo para ella Tiene que ver con ella Oh, tiene que ver más, ah, es con él Tiene que ver más con ella Muy bien, no te desesperes Se nota que necesitas estar tranquilo Solamente con tu intención vas a poder comunicarle Ella te pregunta si es un poquito más arriba ¿Es con ella? Si es la persona de color rojo ¿Es con ella? ¿Es con ella? A ver, vamos a decir a ella No, muy bien Vamos a darle a un aplauso Aplausos Gracias Muy bien, ¿qué sucede jóvenes?